Yo, yo, Lima, Analog Bastard, Buenos Aires, yo Yo, jamming like Prince, bowling like this, chopping like freeze, make money like Chris Hay fuego en la street, la cara es bien gris, la funda es de Luis, los palos son free Jamming like P, sabe mi Stee's, got a lot of tricks, ahora voy a por cheese, rockeando esos bricks Salgo del tip, no salgo en el clip, esta mierda es así Jamming like Prince, bowling like this, chopping like freeze, make money like Chris Hay fuego en la street, la cara es bien gris, la funda es de Luis, los palos son free Jamming like P, sabe mi Stee's, got a lot of tricks, ahora voy a por cheese, rockeando esos bricks Salgo del tip, no salgo en el clip, esta mierda es así Vio llorar a Los Ángeles, la cara demuestra toda la validez Este es mi cielo, back again, soñando con bienestar y ropa, sabe Me saco los demonios pero ya me iré, rasgando los otoños con su calidez Fáciles formatos, diseños de la sencillez, rescato datos, yendo sin saber volver En el reparto, actores sin olfato, heart is fresh, the gold is back, on most out for days Sin saber dónde están los pies, sal a volar, no te recuerdes bien Es pa' que tomes un respiro, áspero y fino, pastelano estilo Me repito que el viento se lleva todo, representativo, cada temprano así convivo Las llamas ya verán lo antiguo, desde las cenizas estoy vivo Me fundo en letras, recapacito, como atrás en la espalda el mundo mismo The world is yours por estos sismos, en órbita sin condenar paralelismos La sangre por el cuerpo y esos mitos, quedaron en las manos del destino La historia se repite en negro, look me out Leave me for my shadows, call me out El silencio del pasado, no a callar Call me God, man, 10 for you when I die We out Yes yow, ey Jamming like brains, balling like this Chopping like freeze, make money like Chris Hay fuego en la street, la cara es bien gris La funda es de Luis, los palos son free Jamming like B, sabe mi estiz Got a lot of drinks, ahora voy a por cheese Roqueando esos bricks, salgo del tip No salgo en el clip, esta mierda es así Jamming like brains, balling like this Chopping like freeze, make money like Chris Hay fuego en la street, la cara es bien gris La funda es de Luis, los palos son free Jamming like B, sabe mi estiz Got a lot of drinks, ahora voy a por cheese Roqueando esos bricks, salgo del tip No salgo en el clip, esta mierda es así La historia se repite negro, look me out Live in for my shadows, hold me down El silencio del pasado, rock a shot Call me God, man, 10 for you when I die La historia se repite negro, look me out Live in for my shadows, hold me down El silencio del pasado, rock a shot Call me God, man, 10 for you when I die We out 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 We out